Podés correr en Bélgica, en Monza o en Mónaco. Podés coquetear con la Fórmula 1. Podés ganar en todas las categorías donde corrís. Pero también podés dejar todo y dedicarte a la música. Hola, soy Federico Frick y hoy vamos a hablar con Juan Cruz Álvarez que pasó de la melodía de los motores a ser un DJ de música electrónica. Lo que te lleva o lo que me llevó a mí a ser DJ es la pasión por la música. Siempre me gustó mucho la música, siempre me gustó mucho la música electrónica. Desde muy chico y bueno, después de más grande, de empezar a ir a fiestas y conocer gente. Bueno, una cosa lleva a la otra y uno termina dentro del ambiente. Uno de los DJ que más me gustaba era Mariano Mechino y resultó que por cuestiones de la vida, desde más chicos nos conocíamos o éramos amigos y yo no lo recordaba. Venía mucho a Recifes, su padrino es Joker. Y corría uno de los caballos de la familia de uno de mis mejores amigos de la infancia, que es Esteban Bilbao. Y solía venir a todos los cumpleaños de Esteban, de chiquito, de cuando teníamos 5, 6, 7, hasta los 10 años, 11, 12. Y yo corría en karting y él era como que me admiraba como decir, este flaco corre en karting. Y después cuando nos conocimos, cuando yo lo conocía a él verdaderamente de grande, dice, pero vos no te acordás de mí, dice, del campo de Esteban cuando éramos chiquitos. Y bueno, a partir de ahí nos hicimos muy, muy cercanos y fue él quien me enseñó realmente a ser DJ o esta profesión. Cuando aprendí o cuando me enseñó Mariano a aprender a tocar, a comprarme el aparato y empecé de a poco, yo empecé poniendo música para mis amigos en mi casa. De repente Mariano un día me invita a tocar en una fiesta con él, a hacer el warm-up y ese día cuando me subí al escenario no me paraban de temblar las piernas. Era una fiesta para 500, 600 personas, pero era algo nuevo para mí. O sea, yo por dentro mío pensaba, yo largué el Mona con Fórmula 2 y no tenía estos nervios. Y cuando estás ahí te das cuenta de que encontré otro lugar donde me siento bien. Estás queriendo transmitir con la música o a través de la música durante tres horas una historia o un cuento que tiene un inicio, que tiene una trama, que tiene un transcurso y que tiene un final. La gente te empieza a demostrar de que está en tu historia y está en tu cuento y está en tu viaje. Es algo tremendo. Y hay un momento muy particular que recién lo resaltaba, así quiero saber qué te pasa a vos. El momento de que se baja o se apaga la música y la gente responde con un aplauso. Es emocionante. Yo apenas toqué en cinco o seis fiestas grandes de verdad y al momento que cerrás tu set y escuchás esa respuesta de la gente es como muy satisfactorio. Es como decir, wow, realmente pude contar lo que quería contar y se entendió o lo disfrutaron y es increíble. Hay muchos mitos y verdades sobre el ambiente de la música electrónica. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué contás? La fiesta que hicimos, que fue la última que toqué en Uruguay, había casi 7.500 personas. No vi una discusión, no vi un empujón, no vi una pelea. Sinceramente, la gente que está o que va a una fiesta electrónica es un ambiente fenomenal. Sí hay prejuicios, todo el mundo dice fiesta electrónica, droga, pero la realidad es que hoy la droga está en cualquier lado. La droga es para quien quiere tomarla y no hay que encajonar eso a decir, no, fiestas electrónicas son todos drogadictos. No, no es así. Parece obra del destino, pero el automovilismo le entregó a Juan Cruz Álvarez una amistad importante en el mundo de la música electrónica. En el año 2015, que yo estaba corriendo para Audi en Europa en el campeonato de 24 horas series. Y Boris Breccia, que es un reconocido artista y DJ a nivel mundial, justo en ese año se compra un Audi R8 de calle y le tengo que dar un curso de manejo. Y bueno, a partir de ahí pegamos una buena amistad y bueno, de ahí en adelante arrancó un poco la relación de amistad que tengo con él y fue un poco el que me inició. Yo con Boris creo que nos hicimos muy amigos porque él nunca me habló de autos de carrera y yo nunca le hablé de música. Ah, espectacular. Cada vez que viene a Argentina, las dos, tres semanas que está de gira, yo voy con él para todos lados. A él le encantan los autos y jamás me pregunta, che, ¿qué opino de la carrera tal o de aquel piloto o de aquel otro? Y a mí me encanta la música y él sabe que yo soy DJ. Y en ningún momento yo le mandé música o traté de avasallarlo por ese lado. Es como que somos amigos. Sí, la verdad es que me ha abierto puertas porque me ha hecho conocer muchísima gente. Gracias a él conocí a los promotores de fiestas de casi toda la isla de Ibiza y bueno, eso obviamente pasa por ser amigo. Largar una carrera y tocar como DJ ante una multitud, ¿tiene algo que ver? El automovilismo y Juan Cruz Álvarez, un tema ineludible en toda su vida. Por ahí un poco, a ver, los nervios siempre de antes de arrancar una actividad que a uno le gusta y a un nivel ya importante, siempre están. Son ambientes muy distintos. Yo lo hablaba mucho con Boris a esto, ¿viste? Él me decía, pero bueno, vos estás acostumbrado, cuando estás en el podio, que la gente... Lo que pasa es que cuando vos estás en el podio de una carrera, hay mucha gente que te sigue a vos y hay mucha gente que no te sigue a vos. Cuando vos estás en una fiesta y estás tocando para toda esa gente, no hay una sola persona de todas las que está ahí abajo que no te esté tirando buena onda o buena energía. Y eso cambia, eso se siente. Ese es mucho más el hecho de estar arriba de un escenario o de una cabina que esa parte de estar en un podio o en una carrera. Hay cosas que sí uno extraña. Yo te diría que el 70 o 80% de mi vida lo pasé viviendo para el automovilismo. De hecho, era, digamos, mi única razón de ser hasta hace un par de años atrás. Una vez que uno da un paso al costado y puede ver desde otras perspectivas el deporte, la vida misma, te das cuenta de que tranquilamente se puede vivir sin el automovilismo y hasta muchas veces se vive mejor. Yo particularmente lo veo como una etapa cerrada de mi vida. Creo que el automovilismo me dio mucho y creo que yo le di mucho al automovilismo también. Yo creo que lo más sano de las etapas es entender que empiezan y terminan. Y no preguntarse por qué tantas veces. O sea, empezó, duró lo que tenía que durar, terminó, tuvo momentos buenos y momentos malos y ya está. Y los motivos por los cuales terminar no hay que analizarlos demasiado. Simplemente terminó y hoy empecé otra relación con la música, con ser DJ, con el golf, con la empresa. Y la estoy disfrutando y me están encantando y en algún momento terminarán también. Sinceramente, vos me decís, hoy, en este momento, viene el equipo X, te contrata para hacer dos categorías. No lo hago ni loco. Me di el gusto de correr y ganar en todas las categorías de donde corrí. Coné carreras y campeonatos, no solamente en mi ciudad o en mi país, sino por el mundo. No me puedo quejar, no me puedo quejar. Estuve en la puerta de la Fórmula 1. Yo en el automovilismo, la verdad, que me saqué las ganas de todo. Me saqué las ganas de ganar, de ganar carreras, de ganar campeonatos, de ganar en distintos países, de correr en fórmula, de ganar en fórmula, de correr en autos con techo, de ganar en autos con techo. De todo. Así que no puedo decir que me quedé con las ganas de algo. Automovilismo Nacional no miro. Por hoy miro un MotoGP, me gusta. Me gusta Fórmula 1. Pero no, no. Ponele que se armó el bailongo con los amigos. Che, Juan, Juan, ponete un tema. Ponete una que se va a... No, ¿no? Ah, ¿no me creés? Que te lo cuente él. Fiesta, amigos. Te dicen Juan, venite. Pero necesito que pases cachengue. ¿Pasás o no? No, no voy. O sea, no. Me encanta. No voy, no. También he ido a fiestas de cumbia, de cachengue, he bailado, me he mamado, he ido a casamientos. Sigo yendo y la sigo pasando bomba. Pero son dos cosas distintas. Tremenda nueva realidad para Juan Cruz Álvarez. Dejar el mundo motor para pasar a las bandejas y dedicarse enteramente a eso. Soy Federico Frick y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!